Las ciencias sociales estudian el comportamiento del hombre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo influyen los videojuegos en el comportamiento de los niños? ¿Aprenderán igual ahora que ocupan tantas tabletas y equipos electrónicos que cuando nosotros, personas como de mi edad, aprendemos de una manera diferente? ¿O el estrés, el tránsito, cómo nos afecta en nuestra productividad, en el trabajo, en nuestra salud? Bueno, pues todos estos eventos los estudian las ciencias sociales. Y lo hacen a través de un método que tú ya conoces, que es el método científico. ¿A que no te lo imaginaba, verdad? Seguramente el método científico tú lo relacionas con la física, con la biología. Pero, ¿qué crees? En las ciencias sociales también se aplica. Y se puede aplicar con la misma rigurosidad que se aplica en las ciencias naturales. En esta unidad vas a aprender a aplicar el método científico en las ciencias sociales a través de dos perspectivas, que son la perspectiva cualitativa y la cuantitativa. También vas a aprender a aplicar las principales técnicas para obtener información. Y vas a tener la oportunidad de hacer una breve investigación cualitativa aplicando una de las técnicas que hayas aprendido durante esta primera unidad. Y lo más importante es que vas a poder reconocer la importancia que tiene la investigación social. Ya que la investigación social nos permite comprender cómo actuamos, qué es lo que queremos, por qué tomamos ciertas decisiones. Todo esto lo vas a poder reportar en un breve informe, que va a ser de corte académico. Muy interesante, ¿verdad? Empecemos. Gracias. 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 Gracias.